7.57 minutos de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos con mucho más de primera página. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que está en la palestra nacional, uno de los temas bastante sensibles para muchas personas, la muerte de seis niños. Nos acompaña hoy en el estudio el doctor Uñades Urbina, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría y también es exdirector del JM de los Ríos. Un gusto que nos acompañe, bienvenido a primera página. Muchas gracias. Tenemos esta denuncia que se ha venido elevando, vimos protestas a las aforas del JM de los Ríos por la muerte de estos niños, cuatro de ellos por la espera de este trasplante de médula, pero también dos niños adicionales, uno con tumor y una niña que falleció el día de ayer de tan solo meses. Vemos también un pronunciamiento por parte del vicepresidente, del canciller de la República, Jorge Arriace, que lamentaba específicamente esto. Decía, lamentable fallecimiento de niños venezolanos esperando su trasplante de médula ósea como consecuencia del bloqueo criminal de Estados Unidos que impide transferir fondos a la institución italiana de salud con la que PDVSA atendía estos casos urgentes. Queremos saber el balance y su opinión sobre estos casos. Sí, el balance sobre los casos, sobre todo los cuatro niños que han fallecido pertenecientes a la lista de trasplantes por hacer en Italia. Son niños que evidentemente con el retraso que ha habido en darle solución definitiva a su patología cuando están en el hospital, que son niños que están inmunosuprimidos por su condición de base porque es una médula ósea donde se producen todos los glóbulos blancos y todo lo que defiende el organismo. Los niños que están en el hospital, evidentemente se van complicando y terminan falleciendo a la espera de esta solución definitiva. Los otros dos niños eran una patología muy, muy severa con un tumor cráneo facial, inclusive que tomaba cuello, llegó muy malas condiciones, referido de otro hospital. Y la niñita pues con una meningitis de meses que usualmente en esas condiciones es mortal. Lo principal es que las condiciones no están dadas en el hospital de niños para atender este volumen y este tipo de patología cuando hasta hace unos 10 años éramos capaces de hacer todo este tratamiento. Y en relación a lo que comenta el señor canciller, es muy triste que detrás de un bloqueo pues queramos ocultar la ineficiencia y la inoperancia de un sistema de salud que evidentemente si hubiese sido manejado con comprobidad y con eficiencia, no estuviéramos los hospitales en las condiciones que están actualmente, sobre todo los dependientes del Ministerio Popular de la Salud. Se hablaba de un listado de 30 niños, ya 4 de ellos han fallecido, ¿desde cuándo está este listado en espera? Y además, ¿qué se va a hacer con estos niños que están esperando? ¿Por qué necesitan una mejor calidad de vida? Claro, este listado tiene aproximadamente unos 6 años, siempre lo hemos tenido porque los pacientes dependiendo de la condición pues van entrando y saliendo a la lista, pero este definitivo tiene unos 6 años esperando la resolución definitiva, pero lo que pasa es que desde el año 2018-17 ya no se siguieron enviando niños al convenio por la deuda que tiene el Estado venezolano con el Estado italiano. Sin embargo, hay algunas empresas privadas solidarias que están dispuestas a asumir los costos del traslado de la familia y los pacientes, pero se asuma un nuevo problema que es que la mayoría de esos grupos familiares no tienen un pasaporte vigente o no tienen pasaporte. Entonces, no se puede aspirar que esa mamá de madrugada, cuando no hay internet en el hospital de niños, ni de día ni de noche, se meta en una página del SAIME a tratar de obtener una cita para un pasaporte. Eso debe ser un pasaporte exprés por medida humanitaria para esos niños y para esas familias, para que puedan ser trasladados a Italia para hacer el respectivo trasplante. ¿Hay forma de que el JM de los Ríos tome un listado de estas familias que no tienen el pasaporte para tratar de conversar con representantes de estos entes para tratar de tramitar estos pasaportes? Sí, totalmente. La lista está con patologías, con diagnósticos, con edades de los pacientes y pues evidentemente habría que hacer un enlace con el SAIME para que por lo menos ese escollo que tienen esas mamás pues se pueda solventar. ¿Han tratado de tener algún tipo de conversación? ¿Ya las han tenido en el pasado? No, no tengo conocimiento de esas conversaciones, pero sí lo estamos proponiendo y lo hemos hablado con los jefes de servicio para que se haga el enlace. Pero eso tendría que ser automático, venir del ministerio que conoce la patología, que conoce las condiciones que están los pacientes, oye, para facilitar ese trámite tan engorroso como es en Venezuela. Claro, pero ellos pueden alegar que desconocen la situación de cada uno de los familiares. Por eso le preguntaba si está listado, ¿es posible realizarlo y parte también colaborar con estas familias que lo necesitan para poder ayudar a estos niños? ¿En Venezuela en el pasado se hacía el trasplante de médula? Hasta hace tres años que hubo la suspensión por parte del gobierno nacional del programa de trasplante y procura de órganos, pero se hacían en dos lugares en Venezuela, en una clínica privada y en la ciudad universitaria en Enrique Tejera, en Valencia, para pacientes con donantes compatibles solamente. Pero estos niños tienen además la condición de que no tienen un donante compatible en su entorno familiar, por lo tanto en Italia como en España sí se pueden hacer trasplantes de donantes no compatibles, por eso es el motivo que tienen que ser trasladados hasta Italia. ¿Esa diferenciación es por algún tipo de equipo no disponible en Venezuela? Claro, y por los tratamientos que deben hacer, porque uno hace inclusive rechazo cuando hace un trasplante de un compatible, imagínate tú, de una persona no compatible, pero ellos tienen la tecnología y los medicamentos, por eso una vez hecho el trasplante deben permanecer en la ciudad un tiempo que ellos consideran oportuno o prudente para poder evitar y vigilar el posible rechazo que pueda hacer el organismo. Cuando habla compatibles papá, mamá, hermanos, línea directa. Hermanos, línea directa, exactamente, pero en Venezuela no se hacen esos trasplantes de línea indirecta. Muy bien, cuando hablamos de estos trasplantes y la necesidad de estos niños por el trasplante de médula, ¿qué significa para un niño tener esta necesidad? ¿Qué pasa con el organismo de este pequeño? ¿Por qué se presentan estos fallecimientos? Sí, cuando llegas al extremo de que tu única solución es un trasplante, bien sea de riñón, bien sea de otro órgano, bien sea de médula, quiere decir que tu organismo ya no tiene los mecanismos para defenderte, en este caso desde la médula ósea, defenderte contra las infecciones, de producir tu cantidad de glóbulos rojos y plaquetas, y entonces están expuestos evidentemente a que si yo no les solucione su problema definitivo, van a estar dependientes, el tiempo que vivan, de una transfusión sanguínea, de unos equipos de intubación, dependiendo si hacen algún cuadro escéptico, de antibióticos, entonces la idea es solucionar el problema, pero mientras tanto en el interín, nosotros acá le damos los antibióticos, se hacen las transfusiones, que también hay problemas con las transfusiones aquí en Venezuela, porque no hay reactivos suficientes para descartar las enfermedades que pueden transmitir la sangre, pero bueno, se mantienen en las mejores condiciones hasta que se realice el trasplante. Los reactivos están presentando esta deficiencia según lo que nos está explicando en este momento, pero la donación de otras personas de sangre, de plaquetas, en todo este proceso, ¿se está dando? Está dando, pero está limitada porque nada hago yo con tener un pool de sangre y no le puedo procesar para descartar por lo menos las ocho enfermedades principales transmitidas por sangre, entonces hay un remanente de sangre que está acumulada en el banco de sangre, pero sin poderla utilizar porque no hay forma, porque no se están haciendo en la mayoría de los hospitales, no se está haciendo el descarte de las patologías que pueden tener esa sangre. ¿Cuál es la demanda y la solución que ustedes plantean? La solución es primero hacer un llamado realmente serio al Ministerio Popular de la Salud para que se aboque de la forma que sea, pagando la deuda se deben aproximadamente 10.700.000 euros para poder reanudar el convenio. Pero dicen que no se puede hacer por el bloqueo, ¿cómo se hace? Pero nosotros desconocemos cómo maneja el gobierno eso, pero debe haber una forma por lo menos de negociación. La pregunta nuestra es, si no hay dinero para pagar ese trasplante o esa mora del gobierno nacional, ¿cómo pueden anunciar que van a utilizar 59 millones o 56 millones de euros para comprar un informe? Entonces, pudiéramos hacer una distribución más equitativa del poco o escaso dinero que tenga la nación para solucionar la vida de estos niños, porque son niños venezolanos, son familias devastadas, son familias que están viviendo una angustia, porque así como ya ven cuatro muertos, piensan el día de mañana puede ser el hijo mío que le puede tocar. Claro, ustedes en este momento, quitando estos cuatro niños, tienen una lista de espera de 26, pero sigue habiendo pacientes rezagados. Sí, claro, ¿cómo no? Porque cuando tú empiezas a poner las quimioterapias y el organismo no responde, llega un momento en que te dice, la solución es un trasplante. Vamos a realizar una pausa aquí en primera página, estamos conversando con Unínez Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría, y también exdirector del JM de Los Ríos. A la pausa, preguntas o comentarios a redes sociales, arroba salud, que o en bajo gb, Instagram. Ya regresamos con más. Unínez Urbina